Sonero relojó con su mamón, la frase menea para abajo, lo que se toma viola, la foco de toda, y entre todos delirán, y entre todos delirán. Tocan a cumbres de pesa, sofre en el baile de comienza, a comer que suena no hay comprensía. Tocan a cumbres de pesa, sofre en el baile de comienza, a comer que suena no hay comprensía. Contando la moneda con los pibes hoy Para tomar un par de vino de cartón Arrancando a la pizanita la vamos a tomar Pintan las fibas, nos ponemos a bailar Ay, un negro va a ganar Son negro relojó con su mamón La puma se menea para abajo 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 Y entre todas medidas Y entre todos de mirar Luego con la cumbia revisa Luego con el baile comienza La cumbia que suena no hay competencia Se te suba la cabeza Cumbia revisa Se te suba la cabeza Cumbia revisa 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 Cumbia revisa, ya te subo a la cabeza, cumbia revisa Cumbia revisa, revisa, cumbia revisa Gracias por ver el video